Muy bueno, muy bueno con esto Antoñito Antoñito abrió la puerta, vio a Shakira recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió Guardo a Darío en el rompero, le puso más leña al fuego y en avión hasta Miami fue a parar Llamó a Chupete y le dijo, el discurso está prolijo por supuesto si lo acabo de afanar No te pusiste el brazalete y te fue como el ojete porque nunca escuchaste rock and roll Y Antonito trabajaba, su madre asesinaba y Shakira correteaba por ahí Se comía todo el sushi, hacían fiesta en el jacuzzi y el puntero siempre andaba por ahí Y llegó el cacherolazo, lo echaron de un dotazo a Dios gracias que pudieron escapar No te pusiste el brazalete y te fue como el ojete porque tenés una familia subnormal Eres una familia subnormal Si tenés una familia normal